Vamos con los ingredientes de nuestro orzoto y lo primero sabréis lo que es el orzo. El orzo son estas pepitas que parece arroz pero no lo es. Es una pasta, igual que los macarrones o cualquier otra pasta, pero que imita el arroz. Y luego diremos otros nombres con los que los podréis encontrar. También tenemos cecina. Ojo a esta cecina de iglesuela, que huele desde aquí. Que estoy levitando como el oso yogui. El oso yogui, que es una mezcla de French y el oso yogui. Y por aquí tenemos dos dientes de ajo, apio, puerro, cebolla, azafrán, vino blanco y boletus deshidratados. Esto se llama brisura de boletus deshidratados, que el nombre ya es bonito. Y para rematar y darle textura de risotto al orzoto, queso crema. Ojo, es un queso crema de cabra y está hecho en el Burgo de Ebro. Y es un auténtico espectáculo. Que sepáis que hay quesos crema en Aragón, pero para dar y regalar. No está el típico, que también está muy rico. Y luego manzana, una manzana Fuji, bien buena, crujientita, para dar el toque final. Así que sin más, empezamos con el orzo. Fijaos, igual que con el arroz. Vamos a elaborar esto exactamente igual que si fuese un arroz, solo que es pasta. Tiene una textura diferente. Sería algo parecido a una fideuá. Imitando un poquito. Ahí está. Imitando un poquito la elaboración. Así que cogemos. ¿Y qué es lo primero cuando elaboramos un arroz? Pues es muy sencillo. Lo primero cuando elaboramos un arroz es coger el arroz, que esto no es arroz, es orzo. Y ponerlo a nacarar, lo que se dice nacarar el grano. Bueno, pues nacaramos el grano. Ahí está. Y vamos, aquí sí que podemos tostar ligeramente. Claro, con el arroz no se puede tostar, pero aquí sí es lo mismo exactamente que hacemos con una fideuá. ¿Os acordáis que lo meto al horno y dejo que el fideo se tueste? Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa, que encender el horno hoy en día, para esta tontería me parece, pues un despilfarro. De verdad que soy muy consciente de todas estas cositas. Ya sé, soy muy partidario del horno, pero encenderlo para una cosa tan ridícula, prefiero hacerlo en una sartén y dar unas cuantas vueltas más. Y ahorramos bastante. Así que vamos a dejar que esto se vaya tostando ligeramente. Ya veis la forma que tiene, exactamente igual que un grano de arroz de grano largo. Y también podemos encontrarlo por, se llama orzo, pero en Francia le llaman punto de lute, ya sabéis los franceses, siempre... En España se llama pepita de melón, que me parece un nombre precioso. Y depende del nombre, pues vais a encontrarlo de un tamaño o de otro, pero todos valen para lo mismo. Para cocerlo con la idea de que fuese un arroz. A ver, que se lo pones a una sopa. A ver, está bien, a una sopa puede entrar perfectamente, pero para mí sacarle todo el partido es eso, ¿vale? Muy bien. Por otra parte, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con el cuchillito. Fijaos, tenemos por aquí la brisura de boletus. Esto lo tenéis en tiendas que venden a granel. Y la brisura significa que es los boletus rotos. Cuando recogen el boletus y se seca, no os penséis que lo han triturado de propio. Suele ser los trocitos rotos. Entonces es más económico que el boletus entero. Y además es perfecto, porque para un risotto lo que quieres es trocitos pequeños. Así que esto es lo que vamos a poner. Brisura de boletus, un par de cucharadas, que van a dejar un sabor tremendo. Ajo, cebollica, api y puerro. Vamos a empezar a picar con el cuchillo chinachana y hacer un sofritico maravilloso. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué le pondrías a un risotto? Pues básicamente estas cosas. Pues al orzotto igual. Y si te fijas el origen del nombre, atención, la pera limonera lingüista. Risotto, riso en italiano significa arroz. Pues ese risotto significaría algo así parecido a arrozada. Pues el orzo, orzotto. Con el trigo, que también hay otra preparación, se llama trigoto. Y así podríamos seguir con cualquier ingrediente que se te ocurra, le añades el orto. Lo preparas como si fuese un arroz y lo tienes, y lo tienes listo. Tal cual. Muy bien. Y luego le vamos a poner el toque inconfundible de la cecina. Maravillosa. Cecina y la Ilesuela. No sé si habéis estado en la Ilesuela. Cuesta llegar un poquito, depende de donde vayáis. Si vais de un pueblo al lado, no. Pero si vais desde Zaragoza, Huesca, cuesta un poquito. Desde Teruel, un poquito menos. Y merece la pena. Es de esos pueblecitos en los que cuando llegas, dices, ha merecido la pena el viaje. Auténtica preciosidad. Impresionante paraje. O sea, es que es increíble. Pues no solo es bonito el pueblo, sino que además elaboran una cecina. Una cecina de vaca, no de león. Cogéis la ironía. Bueno, pues una cecina de vaca que es un auténtico escándalo. Y no somos una tierra en Aragón de cocinar mucho con cecina o de sacar un plato de cecina. Mira, un recuerdo que tengo bonito. Hubo una temporada, estoy hablando de año 90, principios de 2000, en los que se puso muy de moda, muy de moda, en los restaurantes bien. Además del platito de jamón, o en vez del platito de jamón, sacar una cecina como esta, con esa buena pinta que tiene, con aceite de boletus. Con aceite de oliva virgen extra, con boletus confitados. Ahí entonces cogía el aceite un fuerte sabor a boletus. Bueno, pues esa combinación. Ponías las lonchitas finas de cecina. Esto lo hacíamos sobre todo en el restaurante La Matilde, donde estaba por aquel entonces, y en muchos otros, porque se puso muy de moda. Bendita moda. Yo no sé por qué se ha ido. Bueno, pues esas lonchitas de cecina, con el aceite de boletus por encima, son una de las mejores cosas que os podéis comer. O sea, impresionante. ¿Cómo se hace el aceite de boletus? Muy sencillo. Cogeis un buen aceite de oliva virgen extra, introducid los boletus tal cual, y los dejáis ahí, marinando durante dos mesecitos. No os preocupéis, que el boletus suelta el sabor en el aceite y lo deja espectacular. Orzo tostado, orzo huey, la, 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 la. Y vamos con el sofrito. Vamos a poner aceite de oliva, de nuevo un poquito, el ajo. Y ahora ya elaboramos exactamente igual que un risotto también. Venga, que baile el ajo. Cebollita y puerro. Para mí el puerro en los risottos no puede faltar. Le puedes poner determinadas cosas o no. Pimiento verde, apio, que le vamos a poner hoy. Pero el puerro me parece que no puede faltar, a menos que no te guste, claro está, o que no tengas. Porque el puerro ya sabéis que cuando lo cocinas se queda muy mantecoso, tiene una textura muy melosa. Y precisamente un risotto, o un orzotto en este caso, no deja de ser un arroz meloso al que se le añade queso. Algún tipo de queso. Muy bien. Así que cogemos por aquí, oye, y el toquecito del apio. En guisos contundentes como este, un poco de apio nunca hace mal. Ya sé que el apio, pues hay mucha gente que ni fu ni fa, o incluso, bueno, ni fu ni fa no. El apio o te gusta mucho o no te gusta nada. A mí me gusta mucho, con lo cual le vamos a poner. Reservamos las hojicas de apio. Estas y algunas más que tengo por ahí. Para rematar el plato, porque las hojicas no amargan, son muy tiernecicas, da mucho gustera. Entonces las usaremos para rematar el plato en vez de decorar con el perejil. O además, le pondremos unas hojicas de apio. Cortamos, ¡qué perfume que saca! ¡Uf, maravilloso! Bien menudito, como es ley, en un guisotito de estos, claro, no puede haber... Ya sé que cuesta un poco con el cuchillo, pero la filosofía del risotto y de todas estas cosas es que no haya ningún ingrediente mucho más grande que el arroz, porque si no, al final se apodera del arroz o de la pasta en este caso. Así que un poco de trabajo de cuchillo. No viene nada mal. Si no, sacáis el procesador, le dais un mi, 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 y picáis lo mejor que podáis, ya está. Lo importante aquí es comer bien. Golpecito de sal, que sude. Le vamos a poner un poco de líquido. Tengo vino blanco. ¡Ay! Antes del líquido. Importante. Mitad del azafrán se la pongo ahora en un huequecito en el centro. Cuesto hasta 5, 4, 3, 2, 1... Y mezclo el azafrán para que no se nos queme, pero así, de esta manera, libera todo su aroma y todo su colorcito. ¿Por qué le pongo media hora y media después? Por si acaso no lo habéis oído nunca. En la pera limonera lo decimos siempre, porque al principio deja mucho color y parte del sabor, pero al final es cuando le va a dar el toque aromático fundamental. Si no, se evapora todo. Vino blanco. Buen chorretón de vino blanco, ¿eh? Sin escatimar. Del vino blanco que te vayas a beber de la comida. Ya, importante. No le pongas un vino blanco macarra, porque entonces vas a estropear tu guisote, tu orzoto va a pasar también a ser macarra. Entonces, de la botellita que te abras para comer, también le puedes poner vino tinto y no pasaría absolutamente nada. Así que, la misma botella que vayas a abrir para comer, le puedes poner al guiso. Oye, incluso cerveza. Si eres de los que comen con cerveza, pues también. Puedes ponerle agua también. Parece que estoy aquí incitando, pero para cocinar mejor, ¿eh? Creo yo. Bueno, evaporamos muy bien y de esa forma quitamos el alcohol del vino blanco, que me está subiendo además. Y de esta forma también el sofrito. Estoy un poco... El sofrito se queda blandito y aceleramos como siempre un poquito el proceso. Venga, que seguimos adelante. El boletus. ¿Cómo ponemos el boletus si está deshidratado? ¿Hay que rehidratarlo previamente? ¿Qué hay que hacer? Pues no, en absoluto. Pero, precisamente como esto es una preparación en la que se cuece con bastante caldo, poquito a poco, lo que hacemos es coger el boletus, echarlo al sofrito y que se rehidrate con el mismo caldo que se va a cocinar el orzo o la pepita de melón. Muy bien. Ojo con el boletus, porque es bastante potente de sabor, entonces no conviene pasarse. Vamos a poner una cucharada cada dos comensales. Una y dos. Con esto es suficiente. Por eso os digo que cuando vayáis a comprar esto, no os asustéis cuando veáis el precio del kilo, porque va a ser lo mismo que cuando veis el precio del kilo del azafrán y todas estas cosas. No es algo que te tenga que medir la vara del precio, porque es que cunde tanto que el precio del kilo, pues igual son, no sé, 60 euros, pero es que vas a coger tan apenas 15 gramos para dos personas, para cuatro personas, perdón. Con lo cual, no os liéis con eso ni os penséis que estamos haciendo un plato súper caro. En absoluto. Tenemos esto pochadito y bien pochadito. Oye, me pide el cuerpo romero. No puedo evitarlo. Estoy viendo eso tan vacío de hierbecitas que me pide el cuerpo un poquito de romero. Y además lo vamos a poner picadico. Venga, Iranz, agilidad. Cogemos la ramica solo, picamos un poquito y así luego masticarlo da mucha gustera en este tipo de arroces. Pataglán. Y ya es una pasada, es un escándalo el romero. Nada más entrar, olorcito a campo. Ahora mismo estoy paseando al perro por el pueblo. Tal cual, así huele. Por cortes, que está lleno aquello de manzanilla, de romero, de tomillo, pues tal cual. Te pasas y el perro menea los hierbajos y menea también los arbustos de romero, de hierbas aromáticas. Y deja un perfume por todo el paraje. Es alucinante. Bueno, por aquí. Esto, rebañamos bien todo. Tiene un poquito de aceite, parece un exceso, pero no os preocupéis. Por eso he dejado esto bastante secote de aceite, porque sé que ahora con el orzo vamos a recuperar lo perdido. Muy bien. Diréis, oye, pero esto no es arroz, no suelta almidón. Sí, sí, sí. La pasta también suelta almidón. Con lo cual, fuego medio y meneíto. Agregamos fuego medio y meneíto. La cecina, si se la ponemos ahora, para mí va a dejar mucho fortor. Así que mejor, cuando esté cocido el orzo, atacamos con la cecina. Antes que llegue el fin. Mítica serie de los años 70, mediados de los 70, pero que yo recuerdo todavía. Pedazo de serie. O no, pero la canción estaba muy bien. Tenemos ya el orzo. Y fijaos qué cremosico está. Está, pues eso, como cuando terminamos un arroz meloso. Cremosito, el caldo que sobra, que siempre tiene que sobrar un poquito, está como trabado, como si lo hubiésemos puesto espesante. Y ahora vamos con los complementos, que no son poca cosa. Lo primero, igual que en un risotto, pimienta negra, como si no hubiese un mañana. Cuatro comensales, cinco giros por comensal, hacen 20 vueltas. 17, 18, 19 y 20. Mientras íbamos hablando así, he llevado la cuenta como si fuese Rheinman. Bien, mezclamos muy bien. Y seguimos. Ahora es el momento de poner la cecina y el queso. El queso para convertirlo en risotto, o en orzotto, mejor dicho, porque ahora mismo es orzo cremoso, orzo meloso. Y en cuanto le pongamos el queso pasará a ser risotto. Muy bien, picamos la cecina, bien menudita. Joder, que es como huele, es una pasada el saborcito que tiene, que se puede hacer de toro, que también la hacen allí en Irlesuela, perfectamente de toro. Se puede hacer de vaca. Cecina viene del latín, bueno, es una de esas palabras que te las dicen y tú te las tienes que creer. Viene del latín que significa ficus, seco, y de ahí se volvió cecina. Bueno, pues oye, ahí está la cosa. Picamos bien finito y para no secarla más, precisamente, cogemos y mezclamos en el último momento con el orzotto. Y así de esa manera no se seca demasiado. Voy a poner un poquito más. Una loncha por lo menos debería llevar, que si luego queréis ponerle por encima en fresco, tampoco es mal asunto. Picamos bien, repartimos. Recordad la máxima de no picar más grande los ingredientes que el arroz o que la pasta. Venga, lo tenemos y mezclamos. Toma ya. Ojo, que perfume está subiendo a ese ahumado clásico de la cecina, a ese sabor tan característico que... No sé, muy bien a veces explicar qué es el umami, pero si debiese explicarlo con un ingrediente podría ser este perfectamente. La cecina es umami. Cogemos por aquí también el queso. Una crema de rulo de cabra del burgo de Ebro. Cogemos una buena cucharadeta. Potente esta crémica, así que con eso es suficiente. Disolvemos en nuestro orzotto. Ya se me traba la lengua y eso es muy buena señal. Ya lo sabéis que es un comprobante de que esto va sobre ruedas. Y por último lo que vamos a hacer es agregar, afinar de sal, si es que hiciese falta que no lo creo. Dejar un minutito de reposo. Preparo el plato y ¡hala! ¡A comer! Y como esto está listo, ha reposado un minutico, he apañado todo y vamos a hacer un emplatado a la altura. Ración generosa. De orzotto. ¡Oh, qué cosa más rica! Repartimos. Ahí está. Y rematamos con toquecicos frescos, que es lo que le va cuando tenemos algo contundente. Siempre mola ese contraste. Y como no, la fruta fresca y estando en tierra de manzanas es la mejor opción. Cogemos unos dadicos de manzana fugi aragonesa. Muy bien. Y recordad, las hojitas verdes del apio, las tiernas, que se mastican que da gusto. Las ponemos por aquí encima. Y lo tenemos listo. ¡Vaya pedazo de plato! ¡Orzotto con cecina y boleto! Es un plato de fiesta que es muy sencillo de hacer. ¡Suscríbete al canal!